A ver, aclaro, los hermanos Silvestre están a este lado, a mi lado, los carajos de Ucuchi están al frente, Jaba Narikwitz, Tumpitata, Tantiana Narikwitz y Mastaco Plea Narikunkichis. Empezamos con la primera compla, los hermanos Silvestre. A ver, aclaro, los hermanos Silvestre. Mastaco Plea Narikwitz, Tumpitata, 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 Tumpitata. ¡Gracias! 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 Los Caracos 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 Tercera y Última Copla Los Hermanos Silvestre Los Caracos Los Caracos Los Caracos Ulay chato yita, bachabachiscaí Ulay chato yita, bachabachiscaí Hayaka, mochabachiscaí Hayaka, mochabachiscaí Manamotas pari, mochabachiscaí Manamotas pari, mochabachiscaí Tantokit, mochabachiscaí Uyay con kés chocana Bien, tercera copla y última copla, los carajos. ¡Vaite, vaquets, vaquets! ¡Vaite, vaquets, vaquets!